¡Hola, mundo! ¡Soy Oliver Oliva! Hoy estamos en el mejor lugar del mundo para investigar algo que mucha, pero que mucha gente dice que le aporta grandes dosis de felicidad. Es muy fuerte, muy fuerte. Estoy hablando nada más y nada menos que del amor. ¡Oh, la, la! Para, 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 para. Por mucho que le dé vueltas, no le veo la felicidad. Felicidades de enamorarse. Si estás enamorado, la has cagao. Has puesto tu felicidad en manos de otro o de otra. ¿Queréis pruebas? ¡Veámoslo! ¡Ay, qué bonito, ¿no? Pues no tanto. Por muy fantástico que parezca, numerosos estudios científicos demuestran que nadie, pero nadie, puede estar más de unos meses o, como mucho, unos pocos años enamorado. Porque si no, acabaríamos literalmente locos. Imaginemos, y esto es con un propósito puramente científico, ¿eh? Que aparece una francesita en mi vida. Automáticamente pasa algo en una parte de mi cuerpo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Sube, sube, sube. Donde pasa es aquí, en mi cerebro. ¡Cojamos un cerebro! Todos tenemos dentro de nuestra cabeza a un Auserlopithecus. Es nuestra parte más primitiva y racional. Esta, con la evolución y paciencia, como si fuese una cebolla, se fue formando capa por capa la parte más racional, la que está afuera. La que nos permite, ahora, saber cuánto es 2 más 2. Y en muchos casos, poca cosa más. Total, ¿cuál es la zona que diríais se desactiva cuando estamos enamorados? Efectivamente. Y por eso, la gente que está enamorada dice cosas tan bien pensadas como... Es que es tan guapo. No he conocido nunca a nadie tan, tan guapo. Y a lo mejor el guapo es... Tal como veis, enamorarse. Sinónimo de perder el juicio. ¡Colpable! Los científicos dicen que cuando estamos enamorados, se activan mecanismos de obsesión. Solo podemos pensar en ella. Miramos el móvil compulsivamente. Más que lo normal, que ya es decir. ¡Ay! Es que mira, le he enviado un emoticono con un guiño y no me ha respondido. Y sé que lo ha visto. Tengo el doble check. Eso sí, la naturaleza que es muy simpática ella. Ha diseñado el enamoramiento para que caigamos en sus garras y nos convirtamos en adictos. ¡En adictos! Y atención porque aquí llega el titular más impactante. ¡Adelante titular! Según la revista The Journal of Neurophysiology, oh yeah, han comprobado que no hay diferencia entre las zonas del cerebro que se activan cuando estamos drogaos perdidos y cuando estamos enamorados perdidos. ¡Queremos más! ¡Queremos más! Total, la gente enamorada no soporta estar separada. Porque cuando lo están, cuando llevan mucho rato sin verse, en realidad tienen el mono. Eso es, el amor no provoca la felicidad, provoca dependencia. Pero si hoy he venido aquí, a la ciudad del amor, ¡ay sí, qué cursi! Es porque, aunque tenga una mente racional y científica, no se cierra otras tesis. ¿Es posible que haya gente enamorada y feliz? ¿Seguro? Tenemos aquí, sí, tenemos a una pareja de ellos. Voy yo, excusez-moi, parecen que están muy colaicos ustedes, ¿no? ¡Oh, uy! ¡Esto es magnífico! Y eso que hace cinco minutos que nos conocemos. ¡Oh, se ven aquí! ¡Cómo me gusta comerte la oreja! ¡Para, para, que hay un tío raro ahí! ¡Aló, bonsoir! ¿Vos le voy a responderme, si por favor? Esto de estar enamorado, bueno para solo uno, es fatal, ¿no? ¿Pero qué dices? Esto es lo mejor que me ha pasado. Y a mi edad, estoy como un adolescente. ¡Uy! ¡Tacadme la oreja, monseguido! ¡Uy! ¡Pardon por la interrupción! Les veo enamorados. ¿Son felices? ¡Uy! ¡Uy! ¡Piarras! ¡Mi media naranja! ¡Oh, piarras! ¡No me toques en la piarrona! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonito! Han encontrado a su media naranja. ¿Bonito? ¡Hola! Soy media naranja y busco a media naranja que me complete. ¡Uy! Y ahora no te puedes ir, porque si te vas de mi vida, vuelvo a estar incompleta. Querida amiga media naranja, pregunto, ¿y qué tal si en vez de buscar a otra media naranja, te esfuerzas por ser, pues como un naranjito, una naranja completa? Vale, sí, el enamoramiento a muchos les gusta, como... como gustan muchas drogas, por esa sensación de locura, de persona poco madura. Pero eso da la felicidad, uno, enamoras si tiene caducidad, y dos, después, poco amor llega si dependes de otro o otra. Antes hay que ser feliz solo. Aún así, yo creo que la felicidad no solo puede estar ahí, tiene que estar además en otros sitios. Digo yo. Con lo cual, continuaré buscando y buscando para encontrarla. Vale, todavía no, pero pronto sí. Oye, hay que ver lo bien que se entiende el francés, ¿no? Joder, flipante, ¿no? Hazme un favor, ¿quieres participar en esta aventura? Coge el ratón y haz un clic aquí. Es gratis, va. Recibirás cada viernes un nuevo episodio. Una pequeña dosis de felicidad.